Bueno, pues como ya han visto, ciertamente todo lo que tiene que ver con los exámenes y actividades a través de la plataforma Moodle se resume en un informe de calificaciones, ¿verdad? Porque ustedes califican, asignan notas y eso se presenta de manera automática en la misma plataforma. Así que viendo la relación que tiene esta actividad, queremos enfocarnos en la mañana de hoy, en explicarles cómo manejar ese informe de calificaciones, configurar categorías, que esto es un tema que ya anteriormente muy bien lo ha presentado el doctor Soto en talleres anteriores, pero queremos, ¿verdad? Repasar esa parte para que entonces ustedes puedan integrar algunas formas variadas de cómo asignar peso a las calificaciones, asignar bonos en caso de que sea necesario y también cómo configurar la manera en que los estudiantes ven las notas en su plataforma. Claro, hay veces que las podemos presentar en porciento, la podemos presentar en letras, simplemente el número. Así que vamos a ver esas alternativas, pero antes quiero repasarles cómo ustedes pueden ver e interpretar, básicamente el informe de calificaciones, lo que llamamos en inglés el Great Book, ¿verdad? Todo depende, como ustedes tengan la plataforma configurada, si lo tienen en español lo van a ver de esta manera. En este caso, cuando ustedes van, y lo vamos a ver luego en vivo, cuando ustedes van directamente a la opción de calificaciones en Moodle, que eso aparece en el menú principal a mano izquierda, ustedes van a observar qué rápido les va a abrir una libreta, ¿verdad? Lo que llamamos un informe de calificaciones. Le va a presentar las columnas de los nombres de sus estudiantes y cada una de las actividades que ustedes han realizado. Lo que llamamos actividades comúnmente, la plataforma lo interpreta como un ítem, ¿verdad? Un elemento o una actividad que ustedes realizan, que eso es lo que ven en pantalla como una flecha color azul. En este caso particular, esto es un curso de prueba, no, en este caso es un curso de educación al que yo tomé de ejemplo, pero van a observar que las actividades como tal son reflexión de preprueba, postprueba, tenemos también un foro, tenemos también, en este caso, dos foros distintos ya calificados. Pues quiere decir que la plataforma ya le está asignando el valor, ¿verdad? Que obtuvo ese estudiante, cada uno de los estudiantes y les resume también el porciento. Esos porcientos que ustedes ven en pantalla no son automáticos, ustedes los tienen que asignar y eso es lo que vamos a repasar también en el día de hoy. Ahora bien, es bien importante identificar cuál es la categoría principal del curso. En la plataforma mudo, en la categoría principal, viene siendo el nombre del curso y es la primera línea que ustedes ven en esa tabla. La segunda línea que ustedes ven donde dice reflexión y foro, que le da un porciento, viene siendo las otras categorías que ustedes van creando a través, ¿verdad?, de su mismo curso, según lo que hayan estipulado en su prontuario. En este caso, regularmente sabemos que los profesores ya de por sí la primera semana de clase discuten con sus estudiantes cómo ustedes van a asignar esas notas, qué peso van a obtener, por ejemplo. En ocasiones se le asigna a la asistencia un 10%, por decir, un número. En el caso de las tareas, puede ser que le asignen un 20. En otros casos, los exámenes tienen mayor puntuación, puede ser como un 60. Estos son ejemplos, ¿verdad?, de distintas categorías que ustedes pueden ir asignando con el tiempo y es ideal que ya desde el principio ustedes ya las establezcan. Como lo tienen en el prontuario, así mismo también lo reflejen en su plataforma. En este caso, si es la primera vez que ustedes lo ven o no lo han hecho, ¿verdad?, porque no han tenido la oportunidad, también a través del proceso se pueden añadir las categorías y organizar las actividades según la categoría que le corresponde. Así que si no lo han hecho, no se preocupen que están a tiempo. Otra de las áreas que también quiero enfatizar en esta imagen es que ustedes ven sombreado de color. Es básicamente como un crema un poco más oscuro, un 22 en la última columna. En este caso, es cuando el estudiante no completa la tarea y ustedes tienen que entrar la nota manualmente. Así que el sistema también le permite entrar manualmente a las calificaciones en caso de que sea necesario. De igual forma, como lo dijo anteriormente el doctor Soto, en el caso de que el estudiante también entregue tal de una tarea, ustedes pueden, ¿verdad?, en este caso expandirle el periodo por una situación particular que él presenta, pues la plataforma también configura y recoge esa nota. Así que Moodle en eso es bien dinámico, les provee muchas alternativas y ustedes van a ver que es sumamente efectivo tener todas las calificaciones ordenadas en la plataforma para luego cuando culmine el semestre, ustedes puedan importar esa información y tenerla ya disponible. Vamos entonces a explicarles brevemente, porque tengo también una guía como tal que luego se las voy a mostrar que resumen más en detalle lo que ven en la presentación, es el informe del calificador, que básicamente es cómo nosotros vamos a llegar a configurar todas esas notas, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a la opción de calificaciones, lo primero que se aparece en pantalla es este recuadro que dice informe del calificador, opción de configuración, o si ustedes abren el menú de la derecha, ustedes van a poder observar que cuando oprimen la flecha, les da varias alternativas de cómo ustedes van a ver el informe, pero también les activa la alternativa de configuración. Así que de cualquiera de las dos formas van a llegar al mismo lugar y ese básicamente es el primer paso, ¿verdad? De cómo entonces voy a configurar ese espacio. Y rápidamente cuando ustedes marcan la opción de configuración, van a ver una pantalla similar a esta que les recoge, ¿verdad? Todas las actividades que ustedes han desarrollado durante su curso, ¿verdad? Esto es un ejemplo hipotético, esto es un curso de prueba que tengo en la plataforma, donde yo pues le establezco un valor al código de honor, al auto-evalúo, a la tarea, a una prueba, y entonces el sistema, como yo no he tenido la oportunidad para este ejemplo de crear las categorías, el sistema automático lo que hace es una suma de calificaciones, donde él presenta el total de la calificación, en la tercera columna donde dice calificación máxima, va sumando todo y presenta 240 puntos acumulados y luego entonces ella divide ese total, ¿verdad? Por cada una de las actividades y saca o presenta los datos de la moderación. Pues entonces continuamos. Pues como les estaba explicando, ustedes tienen en la columna de calificación máxima un total, que viene siendo la suma de todas las actividades, y luego entonces cada una de las actividades, dependiendo de su valor, pues entonces la suma, la ponderación, este número bajo ponderaciones, es un número informático que tiene la plataforma. Luego entonces ustedes van a observar que en la última columna donde dice acciones, tienen la oportunidad de editar, editar la configuración de cada una de esas actividades. Yo lo voy a llevar en vivo para que ustedes puedan ver todas las alternativas y puedan entender mejor esto que les estoy explicando. ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Muy bien, pues continuamos. Como estábamos hablando, luego que nosotros editamos la actividad, ¿verdad? Vemos las actividades agrupadas, vamos creando unas categorías para entonces asignarles los pesos, que sé que es uno de los intereses, ¿verdad? De ustedes los participantes, conocer cómo asignar el peso. La plataforma les ofrece varias alternativas. Ustedes pueden escoger la opción media ponderada de calificaciones, media ponderada simple de calificaciones o dejarlo como una suma de calificaciones como lo vieron anteriormente. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar en la mañana de hoy es media ponderada de calificaciones, debido a que la media ponderada simple, anteriormente ya el doctor Soto se las había mostrado y hay un video explicativo también en talleres facultad que ustedes pueden repasar. En este caso particular, seleccionamos la opción media ponderada de calificaciones, le dejamos el tipo de calificación bajo valor, porque nosotros lo que queremos es el valor de la nota y la calificación máxima que se hace y guardamos cambios. En este caso, el sistema automáticamente, pues les va a mostrar esta alternativa, ¿verdad? y les va a decir, pues sí, tenemos que añadir categorías a cada una de ellas, pues vamos a asignarles entonces la categoría de asistencia, la categoría de, en este caso, presentaciones o tareas o exámenes. Cuando creamos ese tipo de categorías específicas, debemos entonces bajo la línea de cálculo total, seleccionar la opción suma de calificaciones y guardar los cambios, ¿ok? Para que entonces finalmente lo puedan ver de esta manera como ven en pantalla. Vemos la categoría principal, que es el nombre del curso de prueba, vemos las categorías adicionales como asistencia, exámenes disponibles, ¿verdad? En esta pantalla, obviamente en un caso regular, pues serían muchísimas más. Pero para mostrarles, pues escogí estas dos, ¿ok? Y lo que está identificado con la flecha azul, básicamente es el peso, que viene siendo el valor de esa categoría, que en el caso de asistencia es 10, y en el caso de exámenes es 60, ¿ok? Como pueden observar al final de la última columna, ella le presenta el total de valor de cada una de ellas, ¿verdad? El total de asistencia, que viene siendo 1, y en el caso de los exámenes 200, ¿verdad? Que es el total de puntos agrupados. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Me gustaría saber si hay preguntas, luego yo les voy a demostrar esto en vivo para que lo puedan apreciar mejor, pero quisiera saber si hay alguna pregunta sobre los pesos. Por lo menos en el chat no tenemos nada. Ok, perfecto. Pues entonces continuamos, vamos entonces a hablarles un poco sobre los bonos. Sabemos que es un tema de mucho interés actualmente. Esto puede darse en una variedad de formas, ¿verdad? Sabemos que puede haber una actividad que ustedes hayan realizado en la clase, hayan observado que los estudiantes no hayan salido muy bien, ¿verdad? No hayan obtenido unas buenas calificaciones y quieren darles oportunidad de que suban esa calificación, pero de manera opcional, ¿verdad? En este caso, eso es lo que llamamos bono, es darle una oportunidad que ellos realicen algo y sumarle a ese valor que habíamos tenido anteriormente una puntuación distinta, adicional, de acuerdo a lo que ellos realicen. En este caso, el ejemplo que yo les muestro en pantalla ya viene siendo cuando el estudiante se le pide, por ejemplo, una visita de campo, tal vez entregar una respuesta, una pregunta de manera opcional y ustedes añaden esa actividad en su curso. No es obligatoria y le dicen, esta actividad es bono y va a tener valor de 10 puntos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Creamos primero que nada el espacio en Moodle, creando la carpeta de tarea, ¿verdad? La actividad tarea. Y luego entonces, vamos a pasar acá, vamos a ir a la configuración de las calificaciones y van a identificar la tarea. Ahí ustedes van a seleccionar la opción de editar y cuando ustedes editan esa tarea, ustedes van a ver que hay una alternativa que se llama categoría padre. Tal vez no nos habíamos fijado en eso, no es algo muy común que nosotros vayamos a esa sección. En este caso, tienen que abrirla y ustedes van a poder observar que les va a parecer un recuadro donde dice actuar como punto extra. Ustedes lo van a marcar, ¿verdad? Regularmente esa alternativa ustedes la tienen que activar para que funcione. Luego que ustedes marcan ese recuadro, guardan los cambios y automáticamente el bono queda reflejado. ¿Ok? Les va a parecer como un signo de más y un signo de menos. Y ya mismito les voy a hacer la demostración. ¿Ok? Y otra de las preguntas bien, bien comunes que estamos recibiendo últimamente es cómo yo le puedo presentar a mis estudiantes las notas en porciento y en letra. Porque si les doy el número, ellos ese número no les ayuda a interpretar cómo van en la clase. Pues nosotros lo que les recomendamos es que ustedes como profesores vayan también a la configuración, pero a diferencia del caso anterior que yo les mostré, la pestaña que van a escoger es ajustes de la calificación del curso. ¿Ok? Que viene siendo la segunda pestaña en la segunda línea. Básicamente ahí les presenta la alternativa de modo de mostrar la calificación, como pueden ver en la segunda flecha. color rojo van a notar que al abrir ese menú les da las distintas alternativas de cómo ustedes van a poder ver en la nota, ¿verdad? Puede ser el valor por defecto, tal y como lo tuvieron. Puede ser el porcentaje y el valor y así combinado. Y una de las preferencias que hemos visto recientemente que es presentar el porciento y la letra. En ocasiones es verdad la distribución estándar de la letra, que si de 100 a 90, de 89 a 80, es bella así sucesivamente. Pero si ustedes como profesores desde un principio establecieron una escala diferente, pues entonces eso tienen que también configurarlo en la plataforma, porque ya de por sí el sistema tiene una escala estándar. Y eso pues lo vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la presentación de mudo para que ustedes entonces tengan oportunidad de verlo en vivo. Mientras tanto, si quieren ir haciendo alguna pregunta lo pueden hacer en confianza. Este es el documento que yo les hablé que tengo como guía que va a estar disponible en talleres facultad y también se lo podemos circular por correo electrónico si es necesario, pero en talleres facultad todo se supone que tengan acceso y lo puedan ver. Este documento que ven en pantalla resume lo mismo, pero más en detalle y específico que la presentación, porque les da una descripción, ¿verdad? De paso a paso dónde está cada una de las alternativas, como pueden ver aquí, ¿verdad? donde está el área de las calificaciones, que es este menú que ustedes ven, el área de la configuración y así sucesivamente les explica a ustedes cada una de las partes. En este caso, como pueden notar aquí, es más o menos la misma imagen que les mostré ahorita, donde les presenta la suma de las calificaciones y aquí, que es el área que tal vez no habían visto anteriormente, traté de ser lo más específica posible para que lo puedan visualizar mejor, cómo encontrar las partes para utilizar la media ponderada de calificaciones. ¿Ok? Básicamente, en comparación la media ponderada de calificaciones con media ponderada simple, que es lo que ven aquí en pantalla. Déjenme ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí yo creo que lo pueden apreciar mejor. Ambas aparecen bajo la misma categoría, ustedes pueden escoger cualquiera de ellas. En este caso, la diferencia en porcientos mínima es decimal. No hemos visto una gran diferencia entre las dos opciones, así que la realidad que ambas son efectivas y muy útiles, ustedes escogen la que sea más fácil para ustedes. Pero aquí les presentamos otras alternativas que tal vez anteriormente no habían visto. Así que, pues, se les explica cada uno de los pasos de cómo hacerlo, cómo crear la categoría y organizarla, como ven aquí, paso a paso, de la manera más sencilla posible. E incluso, busqué incluirles también videos explicativos que también ya están en talleres facultad y en el canal de YouTube de la oficina para hacerlo también accesible a otras personas donde les explica este mismo procedimiento de manera visual para aquellos que prefieren esa metodología. Así que, aquí ven la acumulación por pesos. Siempre lo que tenemos que asegurarnos es que los pesos sumen a 100, ¿verdad? Porque siempre se lleva el 100%. Es bien importante que tengamos en cuenta eso porque aquí los pesos ustedes los asignan de manera manual. Ustedes hacen un doble clic en el recuadro y escriben el número y automáticamente el sistema lo reconoce. Ahora bien, es bien importante también considerar que no lo destaque ahorita, pero sé que en el caso de ustedes algunos lo necesitan. Es añadir un ítem de calificación porque la actividad se hizo fuera de mudo y ustedes quieren que aparezca en ese informe de calificaciones. Así que la plataforma también les provee esa alternativa y aquí yo les explico, ¿verdad? Los pasos a seguir y también tenemos un video explicativo que es simplemente ir a las calificaciones, configurarlas, añadir el ítem, colocar el nombre y ustedes guardan esos cambios y asignan las notas de manera manual. Eso lo hemos visto mucho que los profesores lo utilizan cuando quieren registrar la participación de los estudiantes, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos otra manera que hacerlo sino que crear la actividad y añadirlo manualmente. Y aquí pues obviamente los pasos que vamos a ver en vivo ahora que son los del bono. Estoy aquí en un curso de prueba, pueden verlo en pantalla, ¿verdad? El curso de prueba te va a permitir ir al enlace de calificaciones tal y como repasamos. Vamos a ir aquí a calificaciones. Entonces aquí ustedes van a ver, ¿verdad? Todas las actividades que tienen, ¿verdad? Resumidas, los participantes, acuérdense, esto no es un curso real, este es un curso que yo creé con, ¿verdad? Los miembros de la oficina y ellos pues están aquí participando indirectamente porque todo es creado fisticiamente, ¿no? Cuando nosotros vamos aquí vamos a mostrarles, ¿verdad? Un resumen de algunas de las cositas que se han hecho que ya yo les expliqué. Aquí les resume todas las actividades y en la parte de abajo es que me presenta las opciones de añadir el ítem de calificación, un ítem de resultado o añadir una categoría. En el caso de la participación, ya yo lo tengo aquí creado pero podemos crear otro, no hay problema. Usted lo que va a hacer es que va a añadir ítem de calificación, va a crear aquí el nombre, ¿verdad? En este caso participación. Va a asignarle un valor. Ustedes vamos a poner cuánto le quiere asignar, 10 puntos. Vamos a decir algo así, ¿verdad? El valor lo asigna el profesor así que esto es a discreción del profesor lo que quiera asignar. Y luego guarda los cambios. Automáticamente el sistema le va a añadir la participación aquí. Así que en este caso la que yo acabo de crear me la coloca en la parte de abajo y luego entonces yo la puedo reubicar, ¿verdad? A la categoría de participación que yo desarrolle. ¿Ok? Si yo quiero unir la participación y la asistencia bajo una misma categoría también lo puedo hacer. Pero aquí lo importante es que tenemos que crear las categorías para organizar todas estas actividades que tenemos en pantalla y de a la vez poderles asignar el peso, ¿verdad? Que fue lo que hablamos que es bien, bien importante. Ahora mismo pues no no tienen pesos asignados. Si nosotros aquí observamos vamos a editar ajustes en la categoría principal del curso marcamos esta opción escogemos ¿verdad? La media pondera de calificaciones es el ejemplo que estaba dando al principio y cuando estamos ahí ya automáticamente ella me dice pues lo que te queda es crear las distintas categorías para que organizes esas actividades. Voy a darle el ejemplo de cómo crear las categorías para organizar el contenido para así ayudar a aquellos profesores que no han hecho eso anteriormente. En este caso oprimimos este icono que ven en la parte de abajo que dice añadir categoría. Ustedes aquí es que le asignan el nombre a la categoría y lo van a dejar en cálculo total suma de calificaciones ¿ok? Y guardan los cambios. Es bien importante que ustedes vean ella les va a colocar la carpeta pero ustedes tienen que ubicar la categoría con la actividad así que entonces vamos a subirla ¿verdad? Ustedes oprimen la flecha y les permite automáticamente mover esa carpeta al lugar donde ustedes desean como pueden notar aquí yo quería que estuviera arriba y asistencia que esté debajo. Vamos entonces a colocar asistencia debajo de la carpeta mirenla acá. y eso es lo que llamamos ¿verdad? Organizar todo este informe de calificaciones para luego entonces asignar los pesos que vienen siendo las ponderaciones que ustedes ven aquí en pantalla. ¿ok? Como pueden observar asistencia ya está debajo de su carpeta y le va a dar el total de la asistencia en esta área. ¿Vale bien? De igual manera si yo quiero agrupar lo que es participación déjenme borrar una porque tenemos dos ustedes también pueden borrar lo que encuentren que no aplican lo pueden borrar muy bien pues vamos entonces vamos a crear una de exámenes y una entonces de participación ¿ok? Vamos a seguir añadiendo para modo de ejemplo lo entiendan mejor y tenerlo todo organizado con sus propios pesos y así lo puedan visualizar ¿ok? Esto yo lo hago rapidito para que entonces se facilite el proceso. Mientras tanto si surgen preguntas me las pueden ir diciendo ya que no estoy mirando ahora mismo el chat a la vez de la pantalla que tengo ¿verdad? en internet. hasta el momento todo está bien solamente el profesor José Hernández que tiene problema con el audio. ok no hay problema pues entonces seguimos estamos organizando por categoría vamos a mover los exámenes y ponerlos todos juntos ¿verdad? en la misma área este ejercicio tal vez les toma un poco de tiempo al principio como pueden ver porque es un asunto de organizar ¿verdad? el informe pero luego que ustedes lo hacen por primera vez esto se va organizando solo y ustedes van escogiendo las categorías de manera automática y se hace mucho mucho más sencillo ¿ok? vamos a a verlo aquí ¿ve? aquí ya yo tengo bajo la categoría de examen el examen 2 pues me falta organizar el examen 1 recuerden mover y ubicar ¿verdad? ubicar en el espacio que corresponde ella más o menos les va diciendo miren como ya va quedando los exámenes juntos tenemos por aquí la participación debería quedar también junta con su carpeta la colocamos donde corresponde y mirarla aquí tenemos asistencia ¿qué nos faltaría? nos faltaría entonces la actividad de las tareas que no las tengo en ninguna categoría pues entonces voy a añadir categoría tareas muy bien y ya y estamos vamos entonces a ubicarla donde corresponde y aquí estamos es bien importante ¿verdad? en el caso de que ustedes estén iniciando el curso ahora mismo y todavía no tengan muchas actividades agrupadas que aprovechen la oportunidad para organizar ese contenido porque así mientras más rápido esté organizado más fácil se les va a hacer a ustedes ¿verdad? la configuración ¿ok? yo les recomiendo que analicen cómo ustedes los van a agrupar y así se les facilita este proceso ¿ok? muy bien pues ya las tenemos todas mirenlas aquí las tareas juntas ella les va a decir el total de puntos de cada una de las partes pero ¿qué falta? lo que falta es las ponderaciones ¿cuál es el peso que yo voy a asignar asistencia? ¿cuál es el peso que le voy a asignar a participación a tareas y a exámenes? pues vamos a hacerlo ¿verdad? de manera simple lo ponemos y lo editamos como pueden ver un 10.0 significa un 10% igual manera podemos hacer lo mismo en cada una de ellas y todo tiene que sumar a 100% ya tenemos acumulado 2.50 pues quiere decir que el resto lo vamos a depositar en los exámenes y el sistema automáticamente le va a decir 100% en la parte de abajo ¿ok? ahora una de las preguntas claves que tuvimos ahorita y siempre recuerden guardar los cambios es ¿cómo entonces voy a crear una actividad que sea bono? ¿verdad? vamos a suponer que en el examen número 2 los estudiantes no salieron bien todos salieron bajos en notas y ustedes quieren que este examen tenga la posibilidad de aumentar esa puntuación final pues se les van a dar a ustedes una oportunidad al estudiante de completar una pregunta escribir un pequeño ensayo o hacer alguna actividad que van a entregar en Moodle y ustedes lo van a sumar como puntos de bono pues en este caso ustedes tienen que primero crear la actividad que fue el ejemplo que básicamente les hablé al principio en su curso vamos a ir donde está el examen vamos a ir vamos a colocarlo aquí vamos a añadir la actividad vamos a decirles que ellos hagan una tarea así que ustedes van a crear la tarea le van a decir que esta tarea ok aquí estamos escribiendo el nombre de la tarea vamos a expandir todo y vamos a decir que va a tener un valor les voy a quitar fecha de entrega vamos a dejarlo abierto pero vamos a decirle que va a tener un valor de 10 puntos ¿verdad? y luego entonces guardan esos cambios cuando ustedes crean esa tarea bono el sistema rápido lo va a añadir ya a su lista e informe de calificaciones ok pues entonces ustedes vuelven otra vez al área de calificaciones ok que la tienen aquí se supone que ya les aparezca pero ustedes van a ir a la configuración porque van entonces a decir que son bonos adicional es un bono o sea que son puntos extra van a buscar la actividad en esta lista de actividades mirenla aquí tarea bono primero que nada la voy a ubicar debajo del examen ok lo ubica aquí ok ya está cerca de ese examen y de igual manera ambos tienen que estar bajo la misma categoría de examen 2 para que sean sumados y así lo reconozca el sistema ok porque si lo dejo de esta manera aunque yo vaya aquí y le añada la opción de que es un bono en la categoría padre ella lo que va a hacer es que lo va a sumar a la categoría completa de exámenes no específicamente al examen 2 si ustedes quieren que sea específico para el examen número 2 tienen que crear una subcategoría ok es interesante porque eso yo por lo menos lo aprendí recientemente y funciona muy bien y muchas veces ¿verdad? los profesores tienen esa inquietud de que no yo no quiero que lo sumen a todos sino que solamente a una actividad en particular pues de hacerlo así ustedes tienen que entonces crear una subcategoría ok vamos a verlo aquí cuando ustedes mueven esta categoría encima de examen número 2 van a poderlo apreciar mejor ok y de igual manera las actividades disculpen que esté subiendo y bajando mucho la pantalla pero es la única forma de agrupar ¿verdad? las actividades dentro de las categorías así es que se mueve el mismo sistema ¿no? que como son muchas pues se altera un poquito muy bien vamos a ver si ahora quedó perfecto mírenlo aquí y esto es lo que yo les quería mostrar en la categoría de examen tienen el examen 1 y tienen el examen 2 pero ustedes tienen aquí que el examen número 2 tiene un valor de 100% ¿verdad? y el estudiante va a tener la oportunidad de hacer ese bono y añadir 10 puntos pero este si el examen por ejemplo el estudiante obtiene 100% y hace el bono no va a ser sumado es bien importante que sepan que el bono es para completar el 100% es por eso que el total del examen 2 siempre va a ser 100% y no va a ser 110% porque si fuera 110% los estudiantes van a estar desventajados así que lo que el sistema hace es cuadrar la nota siempre a 100 si el estudiante obtuvo 95 hizo el bono de 10 pues entonces va a completar el 100% ¿ok? y esto es verdad para modo de clarificar la duda que siempre surge sobre los bonos es bien importante que el profesor eso también lo clarifique con sus estudiantes ¿verdad? que entonces se cuadra el sistema de esa manera ¿hay alguna pregunta sobre esto? mira cuando tú le explicaste ahorita para que estén conscientes cuando usted configura todo el calificador el registro una vez lo haga cuando luego de eso vaya a crear las actividades como exámenes tareas foros ahí te va a dar la oportunidad en el área de calificación para tú seleccionar a dónde va a acomodar esa actividad sí porque si no lo haces se va a ir arriba fuera de tu categoría y después tienes que ir al calificador otra vez y decirle no tú no vas ahí tú vas aquí pero como nos informamos míralo ahí donde dice calificación bájalo Liz sí está aquí exacto pueden escoger la categoría de manera automática exacto la vez está configurado eso era sí porque en el ejemplo que yo di al principio las categorías no estaban creadas quiere decir que yo no tenía la lista pero ya cuando ustedes las crean ya el sistema automáticamente les va a presentar todas las categorías bajo esta opción y ustedes automáticamente las escogen que es bueno tomar eso en consideración porque ya de aquí en adelante toda actividad que se crea en Moodle pues pueden ustedes ya asignarle la categoría correspondiente perfecto pues entonces para ir resumiendo ya ustedes vieron lo que es asignar pesos vieron de la misma manera crear bonos ¿verdad? o puntos adicionales dentro de su informe de calificaciones cómo crear los items y también el último punto que yo les expliqué en la presentación era cómo ustedes podían cambiar la configuración para que el estudiante viera los porcientos y las letras ¿verdad? al momento de ver los totales pues esa parte para presentárselas en vivo ustedes van a ir aquí a calificaciones y ustedes lo que van a hacer básicamente cuando ven aquí configuración van a escoger la alternativa ajustes de la calificación y aquí es que les da la alternativa de cómo se va a mostrar la calificación al estudiante como pueden ver aquí ustedes pueden escoger la alternativa que ustedes desean que sea más viable y más entendible para sus estudiantes ¿ok? una de las alternativas como les mencioné más común es el porcentaje y la letra pero de igual manera ustedes escogen la de su preferencia y aprovecho para decirles que aquí en esta alternativa ustedes pueden ajustar distinta información ¿verdad? respecto a lo que es el informe de calificaciones de lo que el usuario puede ver no puede ver y eso pues ustedes lo pueden alterar según entiendan ¿verdad? necesario y siempre recuerden ¿verdad? marcar la opción de guardar cambios para que esos cambios se reflejen automáticamente en el caso de las letras como ustedes quieren configurar esa distribución de las escalas pues miren ya de por sí la plataforma bajo letras les presenta cómo ella organiza esa distribución lo que es A lo que es A menos lo que es B más y así sucesivamente se los presenta hasta la F esto ustedes también lo pueden editar ¿verdad? porque si ustedes deciden utilizar una escala distinta a la presentada pues ustedes seleccionan la opción de editar letras y como van a poder ver aquí ustedes pueden cambiar esa información activando el botón ¿ok? ustedes activan este recuadro y les va a permitir cambiar su contenido ¿ok? en este caso pues yo lo voy a dejar de manera automática pero ustedes lo pueden cambiar ¿ok? de igual forma ustedes pueden continuar configurando las calificaciones según su gusto y preferencia es bien importante también enfatizarles que ustedes tienen la oportunidad de aquí bajo esta opción activar el lápiz y poder ver ¿verdad? de manera adicional otras alternativas para editar el contenido ¿verdad? si quieren anular o excluir alguna calificación pues lo pueden hacer si ustedes quieren si no han asignado ninguna calificación y hay calificaciones vacías ustedes pueden hacer una inserción masiva que eso es que el sistema automáticamente inserta en la plataforma el valor que ustedes quieran y en este caso si no hicieron la tarea o no asistieron y a todos les quieren dar cero pues ustedes pueden marcar la opción de cero y el sistema automáticamente les va a cambiar ¿verdad? la calificación si así aplica lo importante es que todo cambio siempre lo guarden para que se vea reflejado en la plataforma yo entiendo que esas son más o menos las opciones más comunes que ustedes pueden utilizar y manejar ¿verdad? en cuanto a lo que son las calificaciones si ustedes encuentran que esta lista es muy extensa y quieren recoger un poco como se ve también ustedes pueden jugar con estas alternativas ¿verdad? de ver solamente los cálculos totales en pantalla y se les hace más recogido la forma en que ustedes ven esa sección en particular ¿ok? ustedes pueden marcar la raya o el signo de más para ampliarlo con eso ustedes pueden manejar todo ese contenido y jugar con cada una de las columnas que ven en pantalla importante ya al final ella les va a mostrar ¿verdad? los totales que van acumulando por cada una de las secciones de las secciones de las secciones de las secciones